No sé exactamente cómo definir el peor día de mi vida. Solo sé que en esos días desearía cerrar los ojos y desaparecer del mundo por unos segundos. Desearía que todo fuera un sueño y que pronto mi verdadera realidad me haga sentir que estoy a salvo. Pero no es así, porque esos días duelen, duelen mucho como para poder afrontarlos. Y entonces sientes que te ahogas desde adentro y te quemas bajo la piel y solo quieres llorar. Pero el mundo no te deja. El mundo te juzga si te ve entre lágrimas, porque llorar es para los débiles y supuestamente los hombres no conocen de debilidad. Cuando hace mucho descubrí que eso no es cierto. Hace mucho descubrí que solo soy un puñado de fragilidad. Y sí, tengo que admitir que he llorado muchas noches. He llorado hasta quedarme dormido. He llorado hasta ya no poder más. Pero aunque todo parecía un infierno, aunque sentía morir cada día, al final, siempre llegaba un rayito de esperanza a mi corazón. Un alivio reconfortante. Una dosis perfecta de paz. Y entonces todo volvía a comenzar. Sin carga en los hombros, sin dolor en el alma. La vida me ha enseñado eso. A sacar lo que escondo bajo la almohada cada noche. A liberar lo que arrastra mi memoria. Y a curar lo que aflige mi corazón. Y si voy a llorar, lo haré como el hombre que soy. Porque los hombres también lloran. También sufren. También tienen el corazón hecho pedazos. Al fin y al cabo, cada quien vive sus propias tormentas. Y sale a flote como quiere. O en el peor de los casos, como puede. Porque la supervivencia está un paso adelante del sufrimiento. Pero el dolor es el mismo. Ser hombre no te libra de tener el corazón roto. Ser hombre no te hace más fuerte. o menos débil. Ser hombre, simplemente, te hace saber que eres un ser humano vulnerable. Con defectos y virtudes. Pero un ser humano como cualquier otro. Así que, mi querido amigo, si estás escuchando este mensaje, levántate y véndate las heridas. Deja fluir ese dolor que ahora te oprime el pecho. Y llora libremente, si así deseas hacerlo. La vida no tiene reglas. La sociedad sí. Y aunque digan lo que digan, esta es tu vida, no la de ellos. Así que no andes por el mundo con tus heridas abiertas. Aprende a curarlas en el tiempo y en la forma que a ti, te hagas sentir mejor. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. ¿Deseas alegrar el corazón de la persona que amas? ¿Deseas regalar un detalle inolvidable? Accede ahora a las videocartas personalizadas y sé parte de mis lectores premium.